Hola, hola chicas, ¿cómo andan el día de hoy? Pues hoy es martes, ni te casas ni te embarques, ahora estamos a martes 19 de octubre y pues les cuento que ya tenía mucho que no me conectaba, ahorita voy a comer a un restaurante que se llama el Conagrill porque ahora es cumpleaños de Eva, Eva de la Cruz, está cumpliendo años el día de hoy y pues me invitaron a comer y nos vamos a juntar ahí para celebrar el cumpleaños de Eva, les grabo en un ratito. La cumpleañera, la que vamos a festejar el día de hoy. ¿Qué tal, eh? ¡Happy Birthday to you! ¿Qué tal, eh? Oye, lo iba a decir de melón, no de sandía. ¿Será melón? Será de sandía, será la vieja del otro día. ¡Le falta la música! Si le pongan la música, no hacen uno cuadro de film. Si ponen la música, no vamos a poder estar de... Ok. ¿Te cortan los... ¿Cómo te quería? ¿Te dio una palabra a la cumpleañera que tú sientes cumplir 21 años? Que ya me lloré a la llave para su... Como se dice su... Su bebida de actual... Nunca me lloré a mi trabajo aquí. Gracias. Antes se acaba la 6. No, ok. Que si no ordena... Ya que los precios se tienen en el color de casa. Ah, ok. a ver y que diga a la compañera que te sientes que llevo 21 años muy bien, muy contenta, muy agradecida con todo por tener salud, por tener familia con familia, que son muy importantes muy muy bien, ya que hay gente que de verdad que no creo que sea no pienso que estoy importante para ellas y siempre me tienen en su mente porque la gente que realmente me estima es la gente que se va a hacer y que no te daño que sean muchas gracias yo no iba veniendo tan cansada pero dije no, no es miedo y tengo que ir es que hoy fue un día muy pesado porque me dejaron sola ya ahí está no, 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 no ahora va a salir la cocción dos semanas y a mí cuatro días y ya me aventaron sola salud, salud nos vemos en un ratito yo creo que es verdad sí soy ass Hola Margarita, yo por el día de la cumpleañera, vamos a decir salud, salud, porque yo le guardé muchos años más de existencia y que sea, sus sueños se le hagan realidad, gracias, luego que creen chicas, mire ya pidieron aquí de comer, espérese, ahí les voy a mostrar, y luego Eva se va a comer unos taquitos de pollo con camarón, muy ricos, envueltos en leche en vez de sorquillita, muy light, y ahí está la mezcla. Muy nice, sabe agarrar sus palillos, miren bien ahí, porque ella no la cumpleañera, me hacía una compañera de un pollito con arroz, miren como se envuelven, vamos a verla. Háganme cuenta que es un taquito de abiscada, pero muy light, y ahora arroz esto, no, es de cepullo, camarón y verdura, polio, camarón, verdurita, y la tortilla es una lechuga, una hoja de lechuga, y luego su pepinito, y luego su salsita, qué delicia, y luego se come así, así, mírala cómo sufre mi amiga, deliciosa, ella sufre mucho, nena también véanla, wow. Bueno, pues aquí me voy a deleitar estos ricos y deliciosos taquitos de pescado, con esta deliciosa salsa, y también pedí lo mismo que la cumpleañera, que es un rico y deliciosos guisadito de pescado, no, de pollo con camarón, y de tortillas son lechuguitas, una sangría sin alcohol, y pues provechito para las que estén comiendo a estas horas de la tarde, que más bien ya son cenas. Y pues ya saben, aquí la nenita ya acabamos de comer, y nos quedamos bien bombas, apenas vas a empezar a comer tú, y nosotros vamos a deleitar un cafecito, ¿no? Y que llega el pastel, híjole, la gordura, la gordura andando. Pero ¿quién es eso? Ahora se lo vamos a cantar el happy birthday? Happy birthday to you, cha-cha-cham. Happy birthday to you, cha-cha-cham. Happy birthday to you, cha-cha-cham. Un deseo. Un deseo. Bravo. Bravo. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Y a los viejitos también. Ahora la cumpleañera va a abrir tu regalito. Vamos a dar esos pastelos. Y eso es para que se vaya al gimna a bajar lo que se cenó hoy. Como las de concurso. ¿Qué te sacan? Yo está. Este es un conjunto de gimnasio. ¿Cómo sabes que voy al gimnasio? Pues yo no sé. Por ahí un pajarillo dijo que iba a usar el gem. Al gem. Mira, yo lo traía en LL, y Trini me dijo que en M. Pues yo soy M. Ah, bueno, pues este es M. No, es media noche. Aunque sea demasiado. ¿Crees? ¿Crees que vas a entrar en M? Pues sí. Si no, no le dices en la cara. ¿Se lo cambien? Sí. Ay, guardé la nota de promenio. ¡Ahhh! ¡Qué bonito! Y el color, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, este color es muy bonito. Sí, está bien. Porque es de tiempo de frío. De frío. Me gusta. A mí se coló como mi canto. ¿Sí? ¿Camello es? ¿Como está? Es como el café. De nada, señorita. Siete. De nada. Yo puedo... A ver. Sí, es lo que me queda ahí. Sí, es lo que me queda ahí. Me regaló la señorita. A ver qué. Una crema. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Los Gays. Los Gays. Los Gays. Los Gays. ¿Qué saben? ¿Cómo sea que les gustan los Gays? Los Gays. ¿Qué me gustan los Gays? ¿Qué me gusta la tienda? ¿Qué? ¿Cómo diría? West. Los West. Los West. Deja a mí ver si... Mira, me cambié de color. ¿Qué bonito? De más de otoño. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Como el de Neron que me había acabado y que me regaló el que era Oscar de la Renta. ¿Qué bonito? No tan... No, que te regalemos que entre la Renta. Sí, pero me le doy para saber. Ah, si el... Ay, ¿cuál es? Este es de Saura, eh. Si no te caben, no te preocupes. A ver, déjalo bueno. Ay, está pendiente, vayante. Con su mareado. Con su mareado. Con su mareado. Con su marido. ¿Faltó Arlene? La mañana, mañana hoy con Arlene. Falto Arlene. Falto Arlene. Falto Judith. Ah, no, la prima yo estoy. ¿Por qué la prima a mí ya no me... Ya no me quiten. Ya no me quiten. Sí, huele bonito. Deja, está acá huele. Sí, huele bien. Fíjense acá. Ay, ¿qué quiere? El vino. ¿Ya tú chicas? Sí, sí. ¿Cómo no le paga? ¿Perueña? Chaca, chacán. No, mejor en la vuelta nueva. Ay, en la vuelta nueva. El anillo. Y pues, como pueden ver aquí, ¿cómo se llama aquí las fuentes? Las fuentes. Estamos en las fuentes. Y es el gateway. El gateway, cerca del cielo. Estamos aquí. La modelo es la del cumpleaños. Esta es la del cumpleaños, miren, anda bien sexy, con la panza de fuera. Bien sexy. Ella, bien sexy. Ella viene luciendo esas zapatillas, su vestido bien sexy, que bueno, vienen fuera de ella. Está haciendo un pinche frío bruto. Bruto, brutal. Sí, nosotros fue nosotros. No, 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 no. No hay que entrarle un cordón a mamá santa El corazón de tu cuerpo, el corazón de tu alma No hay que entrar en tu corazón A mi bello, me cantas con más Este elomado se escucha en mi canción Y el corazón de tu cuerpo, se va a ser ganado Ay, que vas a estar sabiendo de verdad A ver su cuerpo, se siente en el barrio Aquí la lucha se pasa sin parar Aquí la lucha, aquí la lleva de lejos Y solo porque aquí siguen sus hijos Es el que creo que es y lo lleva Y nos separa la tierra sin voz Es la ordena ¿Dónde va? No me haces peor, no me haces peor No me haces peor, no me haces peor No me haces peor No me haces peor, no me haces peor No se asusten si apretes Mirenos y cargan las horas de cóm�ed ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 a la, ale, 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 a le, ale, ale, a la, ale. ¡Los penores menstru Syl d'O DDR amor es lo que les sobrecientes Es lại Türkiyeb Y me pones un niño, y ves que se quiere, por otro lado Y me pones un poquito a sonrisa, y me pones un par que se toque Y escribo un par que tú me contestaste, y me pones un poquito a ti Y me pones a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías El día me dio un corazón, está pensando los años, en cuando se lanzó. Hola. ¿Dónde va, muchachos? ¡Vamos! Hoy he cantado, es un corrido muy grande. ¡Glubano! Me ponen que os da pierna, gracias por que volviste. Os da pierna, nos da pierna con ganas. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, pierna bomba! Ahora, en la tecnología, gracias por que volviste, nos da pierna. ¡Glubano! Tú quieras llamar, veniste en la soledad. Tiene que hablar, tiene que andar, tiene que pasar, sobre mi persona, a la madre de Meconas. Y las enciladas, que son parte de mi, a la madre, la que alegra, la cantina, conmigo, y mi mente, te recuerdo.